Imagínate que ganaras 10 mil dólares al mes. ¿Qué es lo que harías con ese dinero? ¿Te serviría para pagar tus deudas, para cumplir aquellos proyectos que no puedes hacer ahora mismo por falta de dinero? ¿Te serviría para comprar una casa, para viajar cada vez que lo desees, para crear bonitas experiencias con tus seres queridos? Por supuesto, para asegurar tu futuro financiero. La pregunta es, ¿cómo genero estos 10 mil dólares al mes? Mucha gente cree que generar ese dinero es imposible, que solamente la gente que tiene suerte, que tiene estudios, que tiene años de experiencia son capaces de lograrlo. Y la verdad es que gracias a las herramientas que tenemos a la mano, cualquier persona común y corriente puede generar estos ingresos incluso mucho más. Aquí la clave está en la decisión y en las ganas de hacer las cosas. Así que en este video te voy a mostrar 3 trabajos que puedes hacer ahora mismo en el que no necesitas estudios universitarios ni tampoco experiencia y que te van a permitir generar estos 10 mil dólares e incluso mucho más. Toma nota porque todo lo que vierta en este video va a ser de mucha utilidad. Voy a compartir todos los pasos, diferentes programas, herramientas y plataformas para empezar a generar 10 mil dólares al mes. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Kate. Bienvenidos a mi canal. Yo estoy encaminada en generar estos 10 mil dólares al mes y estoy compartiendo aquellas cosas que me están funcionando. Y el primer trabajo entonces en el que puedes generar 10 mil dólares al mes, que es posible completamente desde cero, es tener una tienda virtual. Y antes que me digas, ay no, la tienda virtual no es para mí, quiero mostrarte el caso de Jen Ciano. Ella es una mexicana que vive en Estados Unidos a los 7 años y empezó su tienda virtual con 15 playeras nada más, con polos, con imágenes, con frases sobre el poder latino. Y ahora su tienda es todo un boom, es una revelación porque tiene ventas todos los días. Y esta chica genera mucho más de 10 mil dólares al mes. Ella empezó desde cero, sin ningún conocimiento, solamente tuvo esas ganas y esa decisión. Y todo lo demás vino poco a poco con trabajo y esfuerzo, obviamente. Entonces, para empezar a crear una tienda virtual, primero tenemos que determinar qué tipo de producto vas a vender, sea físico o virtual. En productos virtuales tenemos libros electrónicos, puedes dar servicios digitales, puedes vender diseños, quieres dar clases, quieres dar asesoría, vender cursos. Todo ello lo puedes hacer en los productos digitales. Pero si lo tuyo son productos físicos, aquí tienes que hacer una previa investigación de los productos que tienen potencial y que te van a dar buen retorno. No puedes vender productos de mascotas, ropa, carteras, productos de maquillaje, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tienes que hacer un análisis de aquellos productos que sabes que van a tener potencial. Luego que has determinado qué productos vas a vender en el caso de los productos físicos, ahora tienes que ver quién va a ser tu proveedor. Aquí puedes trabajar con AliExpress o también puedes hacer Printful si estás interesado, por ejemplo, en crear polos, camisetas con diferentes diseños. También puedes utilizar Printful y aquí no vas a tener la necesidad de tener un inventario porque esta compañía se va a encargar de hacer todo el proceso del estampado, del envío. Y tú no tienes que hacer nada, simplemente tener tu tienda virtual y mostrar los diseños. Así que cada vez que un cliente haga clic, tú vas a recibir dinero por ello, pero el que va a ser todo el trabajo va a ser obviamente el proveedor. Una vez que determinas el tipo de producto que vas a vender, ya sea físico o virtual, es momento de elegir la plataforma en la que vas a vender tus productos y puedes usar Jam Seller. Esta es una plataforma muy fácil de usar en la que no necesitas de conocimientos de programación ni de diseño para crear tu tienda virtual. Además, aquí vas a poder personalizar tu tienda de acuerdo a tu branding o idea de negocio. Además, tienes todo en uno. Empresas de envío, procesadores de pago, marketplaces. Lo mejor es que con mi enlace exclusivo vas a tener 45 días de prueba gratuita para que veas todos los beneficios de Jam Seller. Así que voy a dejar el link en la descripción de este video. ¿Qué esperas? Es momento de crear tu tienda virtual sumamente fácil gracias a Jam Seller. Una vez que ya sabes qué tipo de producto vas a vender y la plataforma, ahora es momento de cómo promocionar tus productos para empezar a generar ventas. Y aquí tiene que ver mucho el tema del marketing. Lo primero que tienes que hacer es crear contenido de tus productos y para ello tienes que tener presencia en las redes sociales. Puedes empezar, por ejemplo, creando blogs en tu misma página web. También creando videos. Si vas a vender, por ejemplo, ropa, empezar a hacer videos de la ropa que estás vendiendo y distribuirlo en todos los canales que tengas. Ya sea Instagram, Facebook, TikTok. Porque poco a poco así vas a generar ventas. Más visibilidad para tu tienda, lo que va a ayudarte a incrementar las ventas día a día. Entonces aquí es importante que tomes un tiempo para poder trabajar tu estrategia de marketing. Otra muy buena forma de empezar a promocionar tus productos es posicionar tu tienda virtual a través del SEO. Aquí tú puedes contratar a un especialista de SEO que te va a ayudar a posicionar tu tienda para que aparezca en la primera página de los resultados de Google. Porque si tu página o tu tienda está en la página número 10, 11, entonces la gente que busca ropa no va hasta la página número 10. Entonces posicionar tu tienda a través del SEO es clave. Si tú tienes dominio, también lo puedes hacer por tu cuenta. Y si no, puedes conseguir un especialista en SEO a través de las plataformas Apple y Fiverr. Otra muy buena forma de empezar a promocionar tus productos es conectándote con influencers. Porque ellos ya tienen una comunidad establecida, tienen miles de seguidores y puedes enviarles un producto gratis para que ellos hagan review y puedan promocionarlo en sus perfiles. Y de esta manera tu tienda va a ganar visibilidad, más seguidores y por ende vas a generar más ventas. El email marketing es otra forma poderosa de poder promocionar tu tienda virtual. Y aquí lo que vas a hacer es construir una lista de correo electrónico y enviar boletines informativos a todos los suscriptores de tu correo para que puedan ver todas las noticias de tu tienda virtual. Y esta es una herramienta poderosísima porque todas las personas que se inscriben en tu lista de correo electrónico son gente que está realmente interesada en conocer más de tus productos. Así que tienes que sacarle el jugo a tu lista de correo electrónico. Para que tengas una tienda virtual exitosa es importante que tengas un plan de ventas para poder generar estos 10 mil dólares mensuales que estamos buscando. Entonces primero tienes que analizar cuál es tu audiencia objetivo, a qué tipo de mercado te estás dirigiendo. Si vas a vender productos de belleza entonces sabes que tu mercado son mujeres que se preocupan por su apariencia física. Si vas a vender productos de maternidad por supuesto serán mamás que tienen hijos pequeñitos, bebés. Entonces tienes que trabajar mucho y ver a qué público estás apuntando. También es importante que puedas ofrecer algún tipo de producto gratis. En el caso que tengas una tienda virtual en el que ofrezcas tus asesorías para finanzas personales puedes enviarles un pequeño documento en el que muestres cómo se hace un presupuesto simple y rápido. Y tal vez este documento de una hoja, dos hojas puede ser gratis. Entonces envías a tus potenciales clientes entonces cuando los clientes reciban este documento completamente gratis van a decir mira me gustó mucho. Vamos quiero ir a la tienda de Pedro por ejemplo porque me está dando esta herramienta o este producto completamente gratis muy útil de valor. Entonces tienes la oportunidad de que este cliente pueda comprar diferentes productos de tu tienda virtual. Para generar ventas también puedes crear eventos en línea como webinars en el caso de que tengas productos digitales. En este webinar vas a contestar todas las preguntas que los potenciales clientes tengan con respecto a tu producto y de esta manera ellos se van a sentir con más confianza, con más seguridad de que tu producto es lo que están buscando y que va a resolver los problemas que ellos tienen. Por ejemplo, si vas a crear un curso de finanzas personales en este webinar vas a hablar acerca de todas las ventajas, de todos los beneficios, de diferentes situaciones para convencer al cliente de comprar tu producto. Entonces los eventos en línea son otra muy buena forma de aumentar las ventas en tu tienda virtual. La tienda virtual es una gran forma de empezar a generar 10 mil dólares en el que no necesitas experiencia, tampoco estudios universitarios, pero eso sí, bastante decisión y trabajo. Déjame en los comentarios qué tipo de tienda virtual te gustaría tener. El siguiente trabajo que puedes iniciar ahora mismo y que te va a permitir generar 10 mil dólares mensuales y que tiene mucho potencial es tener un canal de YouTube porque un canal es todo un abanico de diferentes fuentes de ingreso porque primero que nada YouTube te va a pagar por la publicidad de tus videos. Segundo, vas a recibir dinero por las colaboraciones con marcas, las empresas se van a acercar para que tú promociones sus productos en tus videos y tú vas a recibir dinero por ello. Además, también cuando hagas un live YouTube vas a recibir dinero gracias a los stickers, a los comentarios, a los super thanks, que también son todas diferentes formas para poder recibir dinero. Además, vas a poder promocionar tu tienda virtual si estás dando cursos de coaching, si estás ofreciendo asesoría personalizada, todo ello lo puedes promocionar gracias a tu canal, lo que vas a traer más clientes, más ventas y por ende más dinero y vas a poder llegar a ganar 10 mil dólares mensuales y mucho más. Y hemos visto muchos casos de youtubers exitosos que ganan 40 mil, 50 mil, un millón de dólares y aunque muchos digan es que ellos tienen suerte, la verdad es que la suerte a veces uno mismo se la construye. ¿Y cómo construyes tu suerte? Bueno, dedicándote, trabajando, decidiéndote que voy a crear mi canal de una vez por todas y lo haces. Entonces aquí es cuestión de decisión, de compromiso y de trabajo porque claro, esto no va a ocurrir por arte de imagen. Por ejemplo, si tienes un negocio y quieres abrir un canal de YouTube para tener más clientes, es la decisión perfecta, es una maravilla. Los clientes que vas a conseguir de verdad que es increíble porque, por ejemplo, si te dedicas al pintado de uñas, abres tu canal y la gente va a decir me encanta el trabajo, supongamos, de Kate. Me gusta cómo hacen sus uñas. La gente te va a contactar por tu YouTube y vas a tener clientes. Si quieres dar asesoría de bienes raíces, algún curso de bienes raíces, también me gusta cómo Kate habla acerca de sus experiencias en bienes raíces. Quiero conectarme con ella porque quiero que me dé información, que me capacite, me oriente y tú recibes dinero por esa capacitación. Si quieres crear un canal de maternidad porque estás vendiendo productos para bebés, genial. Haces tus videos de maternidad y dices aquí está mi tienda donde van a conseguir más productos e información. Entonces, si te das cuenta, es posible generar dinero a través de YouTube más allá de tu negocio. Por supuesto que sí, con la promoción, con la publicidad, con las marcas. Hay un sinfín de oportunidades que te puede dar tu canal de YouTube. Pero primero que nada, tenemos que seguir una serie de pasos para lograr que nuestro canal sea exitoso y no se quede estancado como muchos canales pequeños que existen. ¿Por qué sucede esto? Porque hay muchos canales que empiezan y siguen estancados. Es que lamentablemente no están siguiendo estos pasos. Entonces, hay que seguir estos ingredientes, estos pasos claves que van a ser determinantes para que nuestro canal pueda surgir y recibir todas las oportunidades de generar estos 10 mil dólares mensuales. Empezamos entonces con el primer paso y es elegir tu nicho. Tu nicho va a ser el determinante de cuánto dinero vas a recibir cada mes. Porque recuerda que YouTube te va a pagar por la publicidad de tus videos. Entonces, los comerciales que aparecen, la publicidad que aparecen en tus videos, gracias a esta publicidad es donde tú vas a recibir dinero. Y esto va a depender mucho del tipo de nicho que tengas. Por ejemplo, si tienes un nicho, decía, de finanzas personales, este nicho tiene, digamos, te van a pagar mucho más por la publicidad. Porque la audiencia que ve este tipo de videos de finanzas, quiere decir que es gente que, bueno, tiene un poder adquisitivo un poco más elevado que otros, que otro tipo de nichos. Y también es porque la gente aprecia mucho el tema del dinero. Entonces, las marcas o las empresas que le pagan a YouTube para que pongan publicidad en estos nichos de finanzas pagan un poco más. Y por ende, tú recibes más dinero por publicidad si tuvieras un nicho de finanzas. Aquí, como dije, lo primero que tienes que hacer es elegir el nicho. Pero tiene que ser un nicho que tú disfrutes. Porque si tú eliges un nicho que es de finanzas, pero tú no tienes, tú no tienes idea de cómo funciona esto, no tienes los conocimientos, por supuesto, que este canal no va a crecer y no vas a tener los resultados que esperas. Una vez que has elegido tu nicho, ahora es importante crear contenido de calidad. Porque si tú estás compitiendo con otros canales que ya tienen tiempo, que ya tienen, digamos, un estatus, que ya son reconocidos, entonces, ¿cómo tú piensas competir con ese tipo de creadores, con ese tipo de canales? Entonces, tú tienes que dar todo el valor posible en cada uno de tus videos. Y para esto tienes que sentarte y tienes que armar al menos un guión o al menos tener una guía general de lo que vas a hablar para que el espectador vea que realmente estás dando información valiosa, lo cual se va a traducir en más vistas, en más seguidores. Otro paso importante para que tus videos vayan generando vistas y por ende tu canal crezca, es importante que inviertas tiempo en la optimización de tus videos, es decir, en las palabras claves, en las palabras importantes que debe llevar el título de tus videos. Porque si a ti se te ocurre poner cualquier título porque se te apareció así en la mente, entonces nadie va a encontrar ese video, lo cual tu video se va a hundir en el océano de videos olvidados. Entonces, si tú quieres tener un video que tenga potencial y que vaya generando vistas, tienes que invertir sí o sí un poco de tiempo en buscar qué videos o qué palabras claves la gente está utilizando al buscar determinado tema en YouTube. Por ejemplo, si vas a hacer un pastel de zanahoria, buscas pastel de zanahoria y fíjate en el buscador cuáles son las palabras claves que la gente está buscando sobre un pastel de zanahoria. Y ese título lo copias o lo ajustas de acuerdo a tu video, pero las palabras claves tienen que estar allí. Entonces, tienes que hacer una previa investigación para poder ayudar a tu video a que sea más visible al momento que aparezca en los resultados de búsqueda. Para hacer crecer tu canal, sobre todo cuando recién lo has creado, es importante que invites a tus familiares, amigos conocidos, a todas las personas posibles. Y los invites a suscribirse a tu canal porque si estás pensando que la gente va a venir por arte de magia y se van a suscribir a tu canal, la verdad no va a suceder. Te va a tomar bastante tiempo. Entonces, tienes que ayudar a tu canal de todas las formas posibles a que pueda ir creciendo. Porque recuerda que para monetizar tienes que tener mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción. Cuatro mil horas es bastante tiempo. Entonces, ¿cómo haces eso? Asiste a diferentes grupos, foros en Facebook y pon tus videos en estas plataformas, en estos grupos para que la gente poco a poco vaya conociendo sobre tu canal. Eso es lo que yo hice. A mí me funcionó. Me acuerdo que yo asistí a diferentes grupos de clases de inglés que fueron los primeros videos que yo hice sobre ese tema. Y así poco a poco la gente se fue suscribiendo a mi canal y de esa manera mi canal fue creciendo porque yo empecé completamente desde cero, sin ningún tipo de conocimiento, ni en marketing, ni en redes sociales. Cero, cero, cero. Me he educado mucho, he investigado mucho, he pagado por cursos. O sea, me he educado para que mi canal pueda llegar a este momento que ya somos más de 100 mil suscriptores. De verdad que es una felicidad. Así que si quisieras tener un canal exitoso con una serie de oportunidades y que ayude a crecer tu negocio aún más, yo puedo ayudarte con mi coaching personalizado en el que te voy a revelar todas mis estrategias, mis herramientas para que tu canal pueda monetizar en corto tiempo y se vuelva bastante lucrativo. Voy a dejar el link de este coaching personalizado en la descripción de este video. También recuerda que estoy preparando un curso completamente para principiantes para tener un canal exitoso. Estoy en la mitad de ello, así que voy a dejar la lista de espera en la descripción de este video para que seas el primero en enterarte de cuándo este curso va a estar listo. El siguiente trabajo, la siguiente forma para poder generar más de 10 mil dólares al mes es la creación de cursos. Y antes que me digas, ay, crear un curso es muy difícil, yo no puedo, es que es demasiado complicado, no sé cómo se hace. Entonces, lastimosamente, si tenemos esa mentalidad, de verdad, es cierto, nunca vamos a poder llegar a ganar 10 mil dólares. Entonces, tenemos que abrir la mente, cambiar el chip, porque sí es posible crear un curso desde la comodidad de tu casa, puedes crear un curso sin tener experiencia. Tenemos diferentes herramientas a la mano que nos permiten crear un curso sin tanto problema. Y yo también pensaba así, decían, no, es que eso es muy complicado, es que tengo que sentarme, es que no sé cómo organizarme. Y la verdad, son todas excusas. Excusas es el miedo que nos paraliza, no es el pensar que no somos capaces. Por ejemplo, yo estoy creando mi curso de YouTube para principiantes. Lo estoy haciendo porque es una fuente de ingreso increíble. Entonces, ¿a ti qué te está paralizando? Simplemente aquí tienes que determinar cuáles son tus conocimientos. Explota tu talento, explota todo lo que tienes y empieza a generar dinero a través de tu talento y conocimiento. Entonces, aquí tienes que fijarte para que eres bueno. Si preparas comida deliciosa, puedes crear un curso de cocina para principiantes. Si dominas inglés, excelente, puedes crear tu curso de inglés. Si quieres dar coaching de vida, también puedes crear y ayudar a las personas a cumplir sus metas. Entonces, hay un sinfín de cursos de diferentes temas. Una vez que has determinado cuál es tu expertise, tu talento, tus conocimientos, ahora es importante que empieces a crear el contenido del curso. Y voy a entrar en una serie de detalles para que puedas hacer esto de la manera correcta. Pero antes de ello, quisiera hablarte sobre Elsa Speak. Esta es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para ayudarte a mejorar tu pronunciación en inglés. Yo he venido utilizando esta aplicación por varios meses. Es genial conocerte. Y de verdad, es que he visto muchas mejoras en la reducción de mi acento de latina porque mi objetivo es sonar como hablante nativo. Y sé que esto va a tomar su tiempo, pero gracias a Elsa Speak estoy ya viendo resultados. Esta es una aplicación donde vas a encontrar toda una serie de ejercicios y diversos temas en el que vas a encontrar feedback detallado, preciso y al instante. Además, en esta aplicación vas a encontrar cursos de preparación para exámenes de inglés y cursos de inglés para negocios ofrecidos por la prestigiosa Universidad de Oxford. Lleva tu inglés al siguiente nivel con Elsa Speak. Lo mejor es que con mi link exclusivo vas a tener 85% de descuento en la membresía de Por Vida en el Plan Pro y 40% de descuento en la membresía de un año. Voy a dejar los links de descuento en la descripción de este video. Mejorar tu pronunciación en inglés es clave, por ejemplo, si vas a vender tu curso a clientes de habla inglesa. Y decía de que lo primero que tienes que hacer para crear tu curso es determinar tu expertise. Luego de ello viene la creación, el contenido de tu curso y para esto sí necesitas bastante organización. Y puedes utilizar Drive o Notion donde aquí vas a hacer un outline o digamos temas generales de lo que vas a hablar en tu curso. Entonces es importante aquí el tema de la organización y tener un orden, tener diferentes programas que te ayuden con esa organización va a ser clave para que puedas llegar a hacer tu curso y se vuelva una realidad. Una vez que tengas estos temas ya organizados, ahora es momento de grabar. Porque si vas a hacer un curso donde va a haber diferentes videos, tienes que tener un tiempo y para esto tienes que organizarte nuevamente en crear un calendario de contenido. Por ejemplo, ok, lunes y martes voy a grabar dos videos, ¿no? Lunes un video, martes un video. Supongamos que tu curso tenga 12 módulos y hayan 15 videos o 12 videos. Entonces dos videos cada semana quiere decir que en seis semanas ya tendrás tu curso listo. Una vez que ya tienes tus videos listos y todo el material que vas a ofrecer en tu curso, ahora es momento de elegir la plataforma donde vas a vender este curso. Y aquí tienes que elegir cuidadosamente, por ejemplo, puedes abrir tu tienda virtual para ofrecer este curso en Jam Seller, como lo mencioné en el primer punto. También puedes utilizar Stan Store y esta es una plataforma muy fácil de usar. Aquí vas a pagar unos 30 dólares mensuales. Si tienes un presupuesto más alto, puedes usar Callabi y aquí vas a pagar 120 dólares de forma mensual, pero es una plataforma bastante completa. También puedes hacerlo a través de tu propia página web, puede ser Wits, Squarespace y otra serie de plataformas que existan en el mercado. Ahora hablemos de cómo vamos a promocionar nuestro curso para empezar a generar ventas y por ello es importante tener presencia en las redes sociales. Si tienes tus cuentas en Instagram, en Facebook, en TikTok, los clientes, tu comunidad, tus seguidores van a estar interesados en adquirir tu curso. Si tienes tu canal de YouTube, por supuesto que vas a hacer videos del tema y en la mitad de tus videos vas a hablar sobre tu curso y de esa forma también vas a generar ventas. Si te das cuenta, todo está completamente relacionado. Así que es momento de generar estos 10 mil dólares desde casa e incluso mucho más. No necesitas, te mostré estudios superiores, no necesitas tener experiencia de ningún tipo, solamente compromiso, ganas, decisión y cambiar la mentalidad. Porque si crees que no puedes lograr ese dinero, tienes razón, nunca lo vas a poder hacer. El primer paso está aquí en el cerebro, en la cabeza, en nuestra forma de pensar y ver las cosas. Porque si solamente vemos problemas, obstáculos, obviamente nunca vamos a poder llegar a hacer este dinero. Y si creemos que solamente algunas personas, las que tienen suerte, pueden llegar a hacer 10 mil dólares, entonces ese video no habrá servido porque primero tenemos que cambiar la mentalidad. Así que para todos aquellos que sí se identifican con ese video, que ha resonado todo lo que he dicho y que he tratado de darles todas estas herramientas en el tiempo posible. Hay otra serie de detalles, pero en este video he incluido los elementos más importantes para que puedas empezar a generar estos 10 mil dólares. ¿Por qué es posible? Claro que sí, solo depende de ti. Y si tú realmente quisieras ir a un paso más adelante con tu canal de YouTube, recuerda que estoy dando mi coaching personalizado para ayudarte a tener un canal exitoso que te va a dar diferentes oportunidades. Voy a dejar el link de este coaching en la descripción de este video y también estoy preparando un curso de YouTube completamente para principiantes que vas a encontrar la lista de espera también en la caja de descripción. Sígueme por Instagram, donde vas a conocer más de mi día a día, las cosas que hago en este país como inmigrante, como emprendedora y de todas las cosas que están por venir. Por supuesto, suscríbete a mi canal para más contenido y nos vemos en el siguiente video. Que todos tengan un excelente día, una excelente semana. Bye, bye.